Porque esta nota me parece explosiva, fíjense que Carmen Villalobos, Carmen Villalobos escribió, Carmen Villalobos escribió en su Instagram, que comenzaba un año maravilloso, que está más feliz que nunca, radiante, afortunada, enamorada, te siento tan cerca. Es que necesito acercarme para hablarlo, porque tú le respondiste con emojis, con besos, con pensamientos, oye y hasta con un menos uno, que no sé si es que se van a ver hoy y que faltaba menos un día, estoy, tengo curiosidad, voy a ver un momento, madre mía, me van a explotar los oídos con tu corazón, no, en serio, está acelerado. Yo no sé, pero yo quisiera saber qué dice este corazón, que yo he conocido, por ejemplo, a Frederic en muchas oportunidades, he conversado con él, pero nunca te había oído el corazón palpitando así. La verdad, estoy nervioso, se los digo de serio, me pusieron nervioso. ¿Por qué? No te vayas por la tánica. No pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo, vas. No te vayas por la tánica. Te estás haciendo menso. ¿Estás contento? Estoy feliz. ¿Andas con ella? Sí. ¡Me muero! ¡Bravo! Hace un poco tiempo, tengo un poco tiempo y sí, estamos juntos. Ese menos uno es porque se van a ver hoy, mañana. Sí, estamos menos uno. ¡Ay, alabé! Me da acto gusto porque ella también es una excelente mujer. Gracias. Dense el tiempo de conocerse, de pasar tiempo juntos y que Dios diga que va a pasar. No sé si se nota en mi cara, no sé si... ¡Y radio felicidad! Yo pensé que estabas contento porque estabas acá con nosotras, pero ya entiendo. Estoy feliz, estoy contento. Mira, yo estoy viendo ahí un beso. Eso fue un montaje aquí, en el segundo piso del estudio. Eso es una exclusiva. Es una exclusiva que acabas de confirmar que estás con Carmen Villalobo, mi amiga, mi amor. Es una exclusiva, es una exclusiva. Carmen y yo somos novios. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Carmen! ¡Felicidades! Ustedes dos se han ganado una excelente persona cada uno, porque tú eres una excelente mujer y Frederick es un excelente hombre, así que qué bueno que se están dando la oportunidad de compartir y de ser felices. Pero tú, tú, mándale un mensaje. Un beso, te veo dentro de poco. Bella, hermosa, te amo. ¡Ay, qué lindo! ¡Para ver, para ver! ¡Ay, es mío, palpita! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! Muchísimas gracias, de verdad. Se los agradezco porque aparte sé que es buena vibra. Aparte, si vieran la cantidad de gente que está detrás de cámara y se están riendo y están todos, 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 todos muy emocionados. Como yo les había dicho, Chiqui y Penelo, pero yo tuve mucho tiempo aquí y quiero que toda la gente que está aquí me adora, me quiera. ¡Te quiere! 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 ¡Te desean lo mejor! ¡Eso es verdad! ¡Te desean lo mejor! ¡Gracias, corazón! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, si hay voto, invítenme. ¡Pero! ¡Ay, pero perjante! ¡Vas muy acelerada! Están recién conociéndose, es verdad, es verdad. Oigan, ya, ya. Vamos a dejarla en paz porque ya, pobrecito, se está acelerando mucho. Vamos a pasar a esa aceleramiento. Sí, les voy a cambiar un poquito el tema. Oigan, ya, 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 ya.